¡Hey! ¿Qué onda amigas, amigos? ¿Cómo están? Oigan, espero que estén súper bien y hoy les quiero mostrar un set de Barbie que la neta está súper bonito. Es de las Barbies Malibú y yo sé que les va a gustar bastante. ¿Me acompañan a verlas? Oigan, amigos, amigas, pues aquí tenemos este set, este pack de las Barbies Malibú. Son Barbies Reproducción del año de 1971. Y aquí dice Malibú Barbie y aquí tenemos a las tres niñas, a Barbie, a Christy y a PJ. La verdad es que, pues, obviamente mi favorita es ella. Obviamente Barbie es la reina, pero Christy, pues, se ve hermosa. Como pueden ver, está todavía en su caja. No la he abierto. De hecho, se ve súper bien así. Pero bueno, veámosle. La caja es rosa. Aquí viene el año, que es 1971. Aquí dice Malibú Barbie. De hecho, los colores de la caja me gustan, ¿no? Porque tiene como mucho color. Rosa, verde, bueno, es como verde menta, según yo. Verde esmeralda. O es azul. Ya no sé. Bueno, esto. Esto, según yo, lo veo verde. Pero igual es azul, ¿verdad? Amarillo y... pues, es como fuchsia y moradito, ¿no? Pero el blister es transparente y podemos ver perfectamente a las tres muñecas. Empecemos con Barbie. Vean. Esta, bueno, creo que es la más conocida, la que todos hemos visto. Bueno, al menos los coleccionistas. Que es la Barbie Malibú. Y de hecho, de estas ya tengo varias piezas. Pero, pues, también tenía que venir en este set. Y vean. Se ve súper padre. Y, bueno, Christy está impresionantemente hermosa. Me gusta mucho. Christy se ve hermosísima. Vean, qué bonito. Y acá tenemos a PJ. De hecho, la cara de PJ, de PJ, está muy, muy bonita. Su carita, la verdad es que su cara tiene un rostro bastante bonito. Y como la ven, amigos, amigas, ahí están las tres niñas. Y cada una vemos... Bueno, no sé si lo alcanzan a ver, pero cada una trae su toalla, ¿verdad? Porque estas niñas, pues, están en la playa. Obviamente, como, pues, ustedes ya lo pudieron notar, pues, atrás están las palmeras. Y vienen, obviamente, vestidas con un traje de baño. Le damos la vuelta. Vemos, pues, la palmera, ¿verdad? Atrás viene una pequeña descripción en varios idiomas. Y en español dice... Barbie Malibu y sus amigos, amantes de la playa, de Sunset, tuvieron mucho éxito en su debut de 1971. Barbie, la chica de California, sigue surfeando 50 años más tarde. Ok, esa es una pequeña descripción. Y viene en varios idiomas. Y ahí están. Y, de hecho, viene enumerada las cajas, las piezas que, pues, sacaron en todo el mundo. Aquí está. Y la verdad es que sí se ve súper padre este set. Y, ¿ustedes qué opinan? ¿Lo abrimos? ¿No lo destapamos? Yo creo que sí lo vamos a destapar para verlas mucho más a detalle. Pero les digo, la caja, los colores de la caja sí me gustaron. Y las Barbie se ven súper, súper bonitas. Bueno, amigos, pues, ya la saqué de su caja, ¿verdad? Para poderlas ver más a detalle. Y, bueno, empecemos con Barbie. Bueno, esta niña, pues, la hemos visto mucho porque han sacado varias reproducciones de ella. Y es como, digamos, la más común, por así llamarlo, ¿verdad? Por así decirlo. Vean su carita. Tiene ojos azules. Su boquita, su naricita. Es rubia, obviamente. Y está como bronceada, ¿no? O sea, es una Barbie con la piel bronceada. Pues, obviamente, se entiende por qué estas muñecas son de playa, ¿no? O sea, están en la playa y aman la playa. Su color rubio del cabello no es tan amarillo. Es como un rubio platinado. Y sí se ve súper setentera, ¿no? O sea, la cara, el color del cabello. O sea, la verdad es que está bonita Barbie. ¿Cómo la ven, amigos y amigas? Y tiene una ceja súper chiquita. Los labios sí están pintados por un color como carnita, ¿no? O sea, un color, pues, carnita. Claro. Y trae unos lentes. Aquí en su cabecita. Arriba. Ahí están sus gafas. De color rosa. Y está vestida con este traje de baño de color azul. Color azul, su traje de baño. De hecho, el traje de baño es súper sencillo. Pero está mono, ¿no? Está mono, está bonito. Y ya. De hecho, no trae nada más. No trae zapatos, zapatillas, sandalias. No. Literal, viene descalza. Pero está bonita. Y, bueno, aquí viene su etiquetita. En este brazo que dice Barbie. Ahí está. Y vean, aquí atrás trae su toallita que es de color amarilla. Su toallita. Ya saben, para que ella se acueste en ella. O se seque, obviamente. ¿Cómo la ven, amigos y amigas? A Barbie. Y ahora vamos con Christy. Qué bueno. Christy, pues de este set. De este pack. Es de mis favoritos. Esta muñeca, o sea, se ve muy hermosa. Bastante bonita. Es una muñeca afro. Tiene los ojos de color café. Y me gusta mucho su carita. El color del cabello de ella es de color negro. Un negro bastante, pues, fuerte. Llamativo. También trae estos lentes en su cabeza, color rosa. ¿Cómo ven a Christy? Está súper bonita. Su traje de baño, a diferencia del de Barbie, digamos, es otro modelito, no es el mismo. Y es de color rojo, ¿no? Y vemos que está destapado. Por la parte de atrás tiene escote. ¿Cómo la ven? Igual, en su bracito viene la etiquetita que dice Christy. En su bracito. Y también no trae zapatos. No trae zapatos ni sandalias, ¿verdad? Pero está súper bonita así. Y también acá atrás trae su toallita. Y la de ella es de color blanca. La de Barbie es amarilla. Pero la de ella es de color blanca. La toallita. Le bajamos el bracito. ¿Y cómo la ven? ¿A poco no está hermosa? A mí me gustó muchísimo, ¿saben? O sea, me encantó su carita. De Christy. Y ahora tenemos a PJ PJ. Vean, creo que a diferencia de Barbie, tiene un rostro más bonito. Mucho más bonito y tierno. Vean su boquita. Sus labios. Tiene boquita de beso, ¿no? En forma de beso. Unos ojotes enormes. Color azul. Y tiene los párpados pintados de color azul también. Se ve muy bonita de su cara. Las mejillitas son rojaditas. De hecho, las tres tienen las mejillas son rojaditas. Rosaditas, como le quieran llamar. Pero ella tiene una cara súper bonita. ¿Ustedes qué opinan? Una cara muy bonita y una boca súper bonita. Y a diferencia de nuestras otras dos nenas, ella sí está peinada con dos colitas. Su cabello es rubio, también es rubia, pero está peinada con dos colitas. Y vemos que trae como pulseritas, ¿no? O sea, sus... Pues sí, ¿no? Aquí, como sus coletitas son pulseritas. Y también trae los lentes rosas, que según yo son los mismos. Sí, son los mismos. Igual en su cabecita. Y ella trae un traje de baño color rosa. Igual viene abierto por la parte de atrás. Un traje de baño color rosa. ¿Cómo la ven, amigos y amigas? En su bracito viene su nombre, que dice PJ. Trae un pelo. No sé de quién sea. Y ya tampoco trae sandalias. Ni zapatillas, ni nada. ¿Cómo la ven? Y ella trae su toallita color verde. Aquí está. Su toallita color verde. Y listo. ¿Cómo la ven, amigos y amigas? Les late, no tanto. Digan, opinen, comenten. Como pueden ver, trae su base. Las tres traen base. Aquí está una. Acá está la otra. Y atrás está la otra. Las tres contienen base para que ustedes, por si las sacan de la caja y las despegan, pues, ahí tienen sus basecitas, ¿no? Pero vean, están súper bonitas. Y bueno, Christy, mi amor, te amo mucho. O sea, te ves muy bonita. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es su favorita de estas tres? Las tres son bonitas, pero Christy se ve muy hermosa. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿verdad? Le damos la vuelta a la caja, ¿verdad? Y en la parte de atrás trae su certificado de autenticidad que comprueba que las muñecas Barbies son auténticas, originales. Y, bueno, aquí está la otra base. Y vemos que la basecita esta es de color blanca. Aquí está. Una, dos. Y acá está la otra. Tres. ¿Cómo la ven? Que yo las bases, en vez de blancas, de color blanca, las hubiera puesto del mismo color y tono que su traje de baño, ¿no? Me hubiera encantado, ¿no? Que, por ejemplo, el de ella fuera azul, su base, roja la base y rosa la base. Pero, pues, no. Yo no mando. Así vienen las muñecas. ¿Y cómo las ven, amigos y amigas? Les gusta, no tanto, digan, opinen, comenten. ¿Cómo vieron este paquete, este set de las Barbie Malibú? No, eh. No. Gracias por ver el video. 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 La cara de las tres están súper, súper, súper bonitas. Se me hacen tiernas, pero a la vez elegantes. Entonces, sus caritas me encantaron. Cada una está vestida, como ustedes pueden ver, con un traje de baño. El traje de baño es sencillo, pero está mono, está bonito. Está, sus trajes de baño, los tres están escotados por la parte de atrás. No traen sandalias, zapatillas, nada, literal. El único accesorio que traen cada una es su toalla, que es de diferente color. Y ya saben, la toalla es para ponerla ahí cuando vas a la playa y te recuestas en ella o te secas, etc. Lo que tú quieras. También, aparte de la toalla, las tres traen gafas. Las gafas son igualitas, son de color rosa, transparente. Y ya, nada más. Cada una trae su etiquetita. Ya saben, Barbie, que dice Barbie, Christy, PJ, PJ, como ustedes le quieran llamar. La única que sí realmente está peinada, o sea, con dos colitas, es PJ, PJ. Y se ve bonita porque aparte, no es que sea como la liga nada más, ¿no? Que le pusieron. Sí, obviamente tiene una liga, pero tiene como estas cuentitas, ¿no? Estas, pues sí, estas cuentitas alrededor de su cabello, de sus colitas. Y eso está súper bonito. De ahí en fuera, pues nada más. Cada una trae su base, por si tú la quieres sacar de la caja, despegarla y ponerla en algún lugar especial. Vitreina, tabla, lo que tú quieras, repisa. Pues cada una trae la base. Yo, como les dije, la base sí la hubiera puesto del color de cada traje de baño. Eso hubiera estado súper bonito, pero bueno, no lo hicieron, no pasa nada. Es de color blanca. Y trae su certificado de autenticidad. Nada más, el diseño de la caja, la verdad es que está bonito. Esta mono tiene mucho color y creo que va muy ad hoc al estilo, pues de las Barbies, de estas tres niñas. Pero, ¿tú qué onda? ¿Cuál fue tu favorita? O sea, la verdad es que para mí, mi favorita fue Christy. Me encantó toda ella, su cara, el color de su cabello y su piel, ¿verdad? El color de su piel. Y esta bonita parte, el rojo hace que resalte, o sea, su traje de baño de color rojo hace que resalte cañón con el tono de su piel, ¿no? De PJ, amé, amé su cara. O sea, la cara que tiene, ese modelo que tiene, está súper bonito. Creo que es de los más bonitos que tiene Barbie. Esta cara de modelo Steffi. Me encanta, me encanta por su boquita, en forma de beso, ya saben. O sea, se me hace súper bonita, sexy, pero a la vez tierna. Me gusta mucho su cara. Y Barbie, creo que Barbie está bonita, pero me gusta que se ve como muy bronceada de la cara. Eso sí me gusta de Barbie. Es rubia. Y de hecho, el traje de baño de Barbie, aunque es medio sencillo, ¿verdad? A diferencia de estos dos. Se me hace, sí, la verdad es que elegante. Súper setentero, la verdad es que sí. Pero está mono. ¿Tú qué opinas? ¿Te late, no te late tanto? ¿Las piensas adquirir o no? La verdad, yo desde que las vi, dije que sí, principalmente y obviamente, una razón. Y se llama Christy. Nada más por esa, pues ya como de regalo estas dos. Ajá, no es cierto. Pues no me las regalaron porque las tuve que pagar. Porque pues te lo venden completo, ¿no? No te lo venden separado. Pero la verdad es que mi principal razón para adquirir este set, obviamente, fue Christy. O sea, Christy está muy, muy bonita. Porque aparte, el tono de su piel no es que sea, este, una muñeca afro, nada más. Sino que es muy oscura. No quiero sonar ofensivo, para no ofensivo. Pero el tono de su piel es muy oscuro. Y eso me gusta muchísimo a mí. Porque contrasta bastante con lo que le pongas. Con la ropa, accesorios. Entonces, eso está súper bonito. Entonces, Christy es de mis favoritas. Y bueno, estas dos niñas, pues también están muy, muy bonitas. Y obviamente, completan las Barbies Malibu, ¿verdad? Son Barbies Repro, Barbies Reproducción. Así que, pues si a ti te gustan este tipo de Barbies, ve por ellas. Bueno, amigas, amigos, oigan. Pues espero que les haya gustado este videíto. Ya saben, si les gustó, ¿qué es lo que tienen que hacer? Uno, es darle like al video. Dos, compartir el video. Tres, dejar sus comentarios aquí abajo. Cuatro, y sumamente muy importante. Porfa, suscríbete a este canal. Si aún no estás suscrito, ya de paso, pica la campana. Porque así vas a activar las notificaciones. Y te va a avisar cada vez que yo subo un nuevo video a este canal. Porfa. No seas mala onda. Gacha ni gacho. Suscríbete y pica la campana. También me puedes seguir en mis otras redes sociales. Como Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Principalmente aquí en YouTube. Pero en mis otras redes sociales. Que todas te van a aparecer aquí abajo en la caja de descripción. Todas tienen el link. Así que pícales porque te va a llevar directo a mis redes sociales. De TikTok y de Instagram. Tengo dos cuentas. Una literal es de puros juguetes. Y la otra es de esta preciosura. O sea, de mí nada más. Así que, porfa. Sígueme las dos. Sobre todo, obviamente, ya te dije aquí en YouTube. Instagram y TikTok, ¿vale? También me vas a ayudar muchísimo si le das like a este video. Porque me va a ayudar a saber si te gustó. Te llamó la atención. Te hizo padre. Este video de Provinces. Guácala, qué asco. Pero ojalá si le des like. Porque aún así voy a seguir haciendo este tipo de videos. Porque, pues, la neta es que me encanta Barbie. Y los juguetes. Te van a aparecer unos pequeños recuadros, ¿verdad? O ventanitas. A esos recuadros o ventanas pícales. Porque te va a llevar a mi demás contenido. Si te gusta Barbie, bueno, te va a aparecer la lista de Barbie que ahí tengo. Que es enorme. Creo que es lo que más he subido, ¿verdad? En este canal. Puras Barbies. Pero también tengo Monster High, Chalkis, Funko, etc. Así que pícale a esos recuadros. Pícale a esas ventanitas. Porque te va a llevar a mi demás contenido. Que igual te puede gustar. O llamar mucho la atención. Y dicha toda esta información. Todo este sermón. Información que cura. Ahora sí. Estas tres niñas muy bonitas. Y yo. Les mandamos besos, abrazos a papachos. Donde ustedes se los quieran poner. Y recuerden que. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!